Buenas y bienvenidos a Batman Arkham Asylum, de nuevo vamos a continuar, pues a ver qué pasa, habíamos encontrado como una pista de que... Vamos a ponerle un notable alto, pero entre tú y yo busco más bien un sobresaliente, solo tengo que mezclar un par de productos más y crearé mi propio ejército privado, ¡ja! Nos va a putear, nos va a putear. Bueno, habíamos como medio tenido una pista de que nos iba a salir pues dos caras y... ¿Y cara de barro era? Creo que sí. Cara de barro. Tengo que bajar, ¿no? En teoría es por aquí, ¿cierto? Supongo. Dos. Tengo que encontrar la celda esta que dice el enigma. ¿Sí? Ah, espera. Mírala. Aquí, que lo hacía bien. Aquí, pero no. Volvemos a una bahía de botán con nuestro reportero Jack Ryder. Jack, vemos que todos los accesos de la isla están cortados. La policía y la patrulla estatal vigilan los puestos de control. Así es. La comunicación con la isla está completamente cortada. Nada entra ni sale. Los primeros informes acerca de que Batman está en la isla parecen confirmarse. Hay testigos que aseguran que está entregando al Joker a Arkham tras el incidente en el despacho del alcalde. Hay informes sin confirmar de que Batman ha muerto durante la temeraria fuga del Joker. Pero debo recalcar que esta noticia está sin confirmar. Volveremos con más novedades. Volvemos a los estudios. Gracias, Jack. Les contaremos cualquier novedad. Como dice Jack, no está confirmado, pero parece ser que Batman ha podido morir en el intento de fuga. Permanezcan en este canal para conocer las últimas noticias. Y ahora volvemos a nuestra programación habitual. Dos personas, una voz y ningún arma. Déjame encontrar este típica con este. Dos personas. Una voz y ningún arma. De ventríloco. ¡Soy un poco lenta! Me he empeñado con el baño, oye. ¡Y dale! ¡Oh, puta! ¡Soy un poco lenta! ¡Soy un poco lenta! ¡Soy un poco lenta! Estoy buscando las huellas de Harley Quinn. Y por aquí no... No vale, no vale, no vale, no vale! Vale, ¿por qué no encuentro las huellas? Va a ser por aquí. Va a ser por aquí. ¿Sabes cómo leer un mapa, ¿verdad, detective? ¡Hilipolle! Víctor ha estado más sometido últimamente. Víctor ha estado más sometido últimamente. ¿Y ahora hablaron? ¡Cortar, cortar, 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 cortar. ¡Guardia! ¡Llévenselo de aquí! ¡Ya ha soñado la doctora de barra! ¿No me ha soñado? ¡Tiene un cuchillo! ¡Ah! ¡Métele un calmante! ¡Métele un calmante! ¡Oh, Dios! ¡Ha cogido a Bill! ¡Le está bajando! ¡Cogerle! ¡Cogerle! ¡Necesitamos ayuda! ¡Métele un calmante! ¡Métele un calmante! ¡Venga ya! ¡Venga ya! La primavera fue un punto de inflexión. Un nuevo comienzo. La gloriosa comprensión de mi verdadero destino. El asesino de mi familia falleció en un desgraciado accidente. Estos animales no pueden... ¿Qué? ¿Cómo has salido de ahí? No puedo. No puedo. No puedo, tío. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? No puedo. 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 por la doctora Cassidy. ¿Diga? Sara, soy Gretchen. Escúchame. Por amor de... Espera, alguien llama a la puerta. Sara, no abras la puerta. ¿Me oyes? No abras la puerta. ¡Estás! ¡Se ha escapado! Tarde. Está arriba. ¿Cómo voy ahí? Todas las 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 las. Estas son las las las,乱 la puerta. Ya va. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Madre mía. Pesado de verdad. Pesado de verdad. Ay. Pesado de verdad. ¿Otro? ¿Será posible? No. No puede ser. No puedes encontrarlos todos. Es imposible. No. 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 ¡Oh!